Estamos ahora con Marco Trujelliti. Marco, estás entrenando, contanos un poco qué perspectivas tenés para el año. Bueno, por suerte recién estamos arrancando, se jugó recién tres torneos. Importante arrancar temprano, hay mucha diferencia con respecto a arrancar en enero, de arrancar en marzo o más tarde. Es la parte positiva, una sensación nueva, yo nunca voy a arrancar tan temprano, así que disfrutando. ¿Y qué torneos tenés pensado jugar, más o menos? En juego, la quali del ATP de San Pablo, que se hace el otro fin de semana junto con la Davis. El de Buenos Aires de acá, si es que llego a entrar, espero que sí. Y después viene Salinas y un challenge en Santiago de Chile. Después paramos un poco y de nuevo arrancamos. ¿Con quién estás entrenando ahora? Estoy viajando con Fran Juni, junto con Taguille Durán y Andrés Molteni también. Y mientras tanto, cuando estamos acá, vamos variando, depende si Fran se tiene que ir a la casa o no. Si no, también sigo en el club con Tim. Eso, Tim va a estar siempre presente. Bueno, ¿y qué objetivos tenés para este año? Vamos de a poco, vamos de a poco. Sería bueno entrar a las quali de los Grand Slam. No falta tanto, digamos, son 50 puestos. Pero hay que hacerlo, son difíciles de subir ya ahora. Hay que tener un par de buenos resultados y es la idea, así que vamos despacio. Última pregunta. ¿Cómo ves el tenis nacional de caballeros en este momento, el recambio? Acá siempre va a haber recambio. Siempre va a haber recambio. El tema es que el apoyo y los torneos estén, eso siempre va a dar una mano. Y después, bueno, siempre vamos a depender un poco de la suerte. Es difícil que haya cracks así como son del potter en algún día. Pero uno nunca sabe. ¿Te tenés fe a los muchachos? Sí, siempre, siempre, eso sí. Bueno, muchísimas gracias. Suerte.